Bueno, aquí nos vamos a topar con lo que es el colorito de Laberinto del Paolo, que cuando la niña se topa con él es cuando empieza con cualquier trance o iniciasca historia, ¿no? Y donde sí sabían que anteriormente trajeron las posiciones aquí a Guadalajara. Gracias. 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 ¿Podemos utilizar la puerta de atrás? Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya han visto las películas de Guillermo. Sí, pero bueno... No está bien. Gracias. Están siendo estos trajes que están en el su lado. Que están en el su lado. ¡Titanes de Pacífica Cid, gracias! Por su lado, canal 44 de la Universidad de Guadalajara aquí. En esta cámara donde su trabajo se destacan y lo podemos ver en YouTube como doña Lupe y de geometría, pero les va a apuntar el que se hace gracioso, viene siendo el de geometría, es un niño que siempre reprueba el niño, el niño también hace la materia de geometría, al momento de que no somos, al momento de hacer esto, este, el niño se va a su corto 20 grame en el piso, prende una bela y empieza a buscar al diablo, al momento de buscar al diablo esta esta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos chicos, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo.